Tengo en mis manos, y si usted lo permite, así calientito, calientito, un libro, una publicación que ha sido presentada hoy en un coloquio que recordaba el decreto que da paso a la participación popular. El libro se denomina Democratizar al Estado, a 25 años de una propuesta de descentralización para Bolivia, y ha sido escrita, el libro ha sido escrito por el economista especializado en ciencias políticas y sociales, que ha sido experto en descentralización de la Cepal, Iván Pinot. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación, María René. Bueno, es un libro que reedita un libro que en su momento es analizado, discutido, pero de hace 30 años. ¿Por qué la reedición? ¿Cuál era el valor de este libro? Bueno, en esta reedición, esta reedición, mejor dicho, está acompañada de entrevistas a los protagonistas políticos de la ley de participación popular Y, según estos comentarios, un libro que se publicó en 1990, tuvo una gran importancia para la ley de participación popular. Y efectivamente en esta tesis, y va a ser una tesis de doctorado, así la empecé, fue un trabajo que duró varios años, tiene una parte de análisis histórico, otra sociológico y recién viene la propuesta de cómo democratizar el Estado. Esa es la preocupación fundamental. Entonces esa es la importancia que se le da por la cual primeramente plural editores, yo les llamo la memoria de Bolivia. La memoria bibliográfica de Bolivia. Propuso, no es cierto, la memoria bibliográfica exactamente, propuso reeditar este trabajo por la importancia que pudo haber tenido, acompañada de entrevistas, comentarios y de una evaluación del proceso boliviano. Eso es lo nuevo en esta publicación. Participación popular de descentralización. ¿Cómo? Una evaluación del proceso de participación popular de descentralización. Correcto, o sea, lo que es más importante tal vez se concluye con algunas recomendaciones para seguir adelante. Vayamos, volvamos al texto del 90, hablemos de y resaltemos algunos hallazgos que vienen a colocar el dedo en la llaga. Bueno, en primer lugar, revisando la literatura de esa época, se encontraba un libro muy interesante de James Malloy, que es un gran cientista político estadounidense, que escribió un libro que muchos conocen, se llama La Revolución Inconclusa. Repiriéndose al proceso del 52. Exactamente, o sea, lo que planteaba, demostraba este autor, es que si bien se habían hecho grandes transformaciones socioeconómicas importantísimas, no se había cambiado el Estado. Entonces, a partir de esta constatación, profundizo y encuentro que en la base del Estado, que es el municipio, no participaba la población rural. Ahora estamos acostumbrados a que así sea, ¿no? Pero en el año 90, municipio era sinónimo de ciudad, máximo de pueblo. Ya. La población rural tenía el corregidor, nombrado jerárquicamente, no hacía parte de ningún municipio. En segundo lugar, también había autores como Javier Albó y Víctor Hugo Cárdenas, que analizaban y describían con maestría cómo la comunidad campesina funcionaba como un mini Estado. Y lo que se hace en este trabajo que se está reeditando ahora es comparar cuán democrática y eficientemente funciona la comunidad campesina con la forma como funciona el Estado boliviano. Donde ciertamente deberíamos aprender de la comunidad, tanto de democracia como de eficiencia. ¿No es esto una idealización de la comunidad como tal? Espero que no, porque lo que se rescata en este trabajo no es la comunidad como tal. O sea, yo no soy partidario de que retrocedamos a la comunidad primitiva, sino las reglas del juego con que se movía y aún se mueve la comunidad. Entonces, esas reglas del juego, por ejemplo, es igualdad de participación, todos en base al esfuerzo propio, el servicio público como tal, como servicio y por tanto a esa rotación, la rendición de cuentas. Ese tipo de, entre comillas, instituciones son las que yo quería rescatar para el Estado boliviano para que Mutatis Mutandi caracterizara a todo el Estado. Entonces, partiendo de esas comprobaciones, ahí sale la propuesta. Ya se había cambiado la estructura económica y social. Y para usar términos marxistas, ahora había que cambiar la superestructura. La famosa superestructura. Así es, empezando por el Estado. 25 años más tarde, cuando se hacen estas reformas en la estructura y había la tarea pendiente de cambiar la superestructura, ¿qué evaluación se hace para, en base a estos resultados, plantear desafíos? ¿Qué evaluación se hace respecto a ese trabajo publicado en 90? Correcto. Con lo que ha sucedido, con lo que se ha dado paso. Bueno, yo invito... ...lo que debería ajustarse. Invito a los televidentes a que lean el libro para ver que no sea yo el que haga la evaluación de decir en qué medida esto contribuyó a la ley de participación popular. Pero según los entrevistados y los comentaristas, este trabajo tuvo un rol fundamental. Es más, a mí se me pidió el primer borrador de ley de reforma municipal. Que se convierte luego en la ley de participación popular. Claro, claro, que uno de los subtítulos de ese borrador decía de la participación popular. Y justamente lo que yo quería ahí era que se reconociera a las comunidades campesinas como gobiernos submunicipales. Ahora, dentro de lo que ha pasado... Y adoptan ese subtítulo como título de la ley. Ah, ya. Eso está relatado por los mismos protagonistas en el libro. En el libro. Dentro de lo que ha pasado, ya viendo para más adelante, en Arasá, profundizar la descentralización, en Arasá, que se consolide, por ejemplo, esta asimilación de las grandes masas dentro de la actividad política, la actividad económica. ¿Cuáles serían los desafíos que encargaría el país como tal? ¿Cómo no? De lo que se proponía en este libro era primordialmente iniciar la descentralización por el municipio, extendiendo su jurisdicción a la sección de provincia, para incluir a todo el campesinado, y transferirles la infraestructura de educación y de salud, por un lado. Por otro lado, impuestos típicamente locales, pero que hasta entonces eran nacionales, como el impuesto a la propiedad de inmuebles y de vehículos, y además transferencias provenientes de una coparticipación a los impuestos nacionales. Eso es lo que se proponía en el 90. Y todo eso se adoptó en la ley. Pero lo que no se adoptó fue el transformar a las comunidades y juntas de vecinos en órganos públicos de gobierno, submunicipales, con la única condición de que todos y todas pudieran participar en igualdad de oportunidades. Eso es lo que se proponía. Eso se tomó inicialmente en la propuesta, pero después se descartó. Entonces, en el libro, ahora Víctor Hugo Cárdenas dice que aquello realmente no hubiera sido posible, porque dentro de la comunidad existen jerarquías, hay que ver lo que dice el libro. No hay igualdad ya. Pero por otro lado, Javier Albo, que también conoce del tema, no está de acuerdo porque él piensa que mi propuesta era viable, ya que la comunidad campesina está evolucionando hacia la igualdad de todos sus miembros, hombres y mujeres. Entonces, ese sería el planteamiento para la actualidad, preguntarnos, ¿valdría la pena tener autogobiernos submunicipales? No estamos hablando de burocracia, sino de gente que decide qué hacer para mejorar el barrio, para mejorar la comunidad y que contribuye directamente en trabajo, en especie, en dinero, como en la comunidad. Y lo mismo en las comunidades campesinas. Es uno de los temas de debate que se están planteando en este coloquio sale muy claramente. Ahora, dentro de esto, las responsabilidades, el cruce de competencias, es importante, porque lo que se está planteando aquí es lo que se hace en la base, se resuelve en la base, no va para arriba. ¿Qué resuelve lo de arriba? ¿Qué acata lo de abajo? ¿Cómo se hace este libro? Hay una norma preciosa, que está definida por Alexis de Tocqueville, el principio de subsidiariedad. Nada de lo que se puede resolver abajo, debe resolverse arriba. En términos generales, el gobierno nacional tiene que ocuparse de la defensa nacional, de la organización general del Estado, de la redistribución del ingreso. Pero muchas de las cosas que todavía se hace a nivel central, podrían hacerse localmente. Por ejemplo, hay que empedrar la calle del bar, o hay que mejorar esa calle. Tal vez los mismos vecinos pueden hacerlo con su trabajo y resolver ese problema en vez de esperar que venga la municipalidad. Y esos aportes que ellos ponen ser considerados como contribuciones tributarias, cosa que hemos logrado en la ley marco de autonomías y descentralización. Los aportes en especie, en trabajo comunitario, son reconocidos actualmente como contribuciones comunitarias. Correcto. Y hay otro punto sobre el cual quisiera hablar, en el cual andamos muy mal, que es en términos de equidad. O sea, en buena hora los municipios tienen sus impuestos, también los gobiernos departamentales sus ingresos. Pero lo que ocurre ahora es que reina la desigualdad. ¿Entre departamentos, entre municipios, entre quiénes? Entre gobiernos departamentales, entre gobiernos municipales. Nuestro presidente siempre habla de igualdad y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Justamente lo que queríamos cuando se escribió este libro era la igualdad de los bolivianos. Era incorporar a los que estaban hasta entonces excluidos. De ahí, incluso a la tapa misma del libro con el cuadro de los mayores. Breciosa la tapa. ¿Verdad? Bueno, se ha logrado. Pero no reina la igualdad. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que si tú vives en Tarija, percibes 31 veces más que si tú vives en La Paz? ¿31 veces más? No, no es una exageración. No, son cálculos precisos sobre datos del 14. ¿En qué percibes 31 veces más? Los ingresos departamentales de Tarija por habitante son 31 veces más... Por el IDH. ...que los ingresos por habitante de La Paz. Ya. Por las regalías y por el IDH. Ya. Después, si comparamos con Pando, un pandino, por vivir en Pando, no por nacer, vive ahí, recibe 16 veces más que un paseño. Los que peor están en esto son los paseños y los cruceños. No crean que Santa Cruz es un privilegiado, ni mucho menos. O sea, por habitante son cifras parecidas a La Paz. Entonces, lo que se está presentando en este libro son propuestas para que reine la igualdad. No una igualdad chata de decir distribuyamos a todos según el número de habitantes. No. Hago una diferenciación entre lo que son educación y salud, donde no tiene que haber desigualdades. A todos garantizar el mismo nivel mínimo de calidad e ir mejorando. Mínimo. Mínimo. Igualdad mínima. Sí. Un mínimo a partir del cual el que quiere gastar más en salud y educación, adelante, a Tarija. Esto como una competencia departamental. Departamental y municipal. Muy bien. En realidad es una competencia nacional donde tienen que participar los tres niveles para garantizar a todos bolivianos, independientemente de donde viva, mínimos aceptables en salud y educación. Muy bien. Dicho esto, hay otro tipo de bienes que se requieren en los municipios y los departamentos, concretamente vialidad y riego. Todo lo que nosotros llamamos bienes territoriales en alguna publicación que tengo. Esto, lo conveniente es que sea como se hacía en la comunidad, en base al esfuerzo local. O sea, que las transferencias sean proporcionales al esfuerzo fiscal de cada departamento y municipio. Pero somos desiguales. Hay municipios más ricos, hay municipios más pobres, hay departamentos más ricos y más pobres. O sea, hay municipios donde la gente es pobre y otros municipios como, por ejemplo, este municipio de La Paz, donde la gente tiene mejores niveles de ingresos. Por eso, esta propuesta divide entre bienes sociales y bienes territoriales. Bienes sociales, salud y educación. De ahí no importa el esfuerzo local, el gobierno nacional finalmente tiene que poner todo lo que falte para garantizar a todos ese nivel mínimo. Pero en estos otros bienes, en estos bienes territoriales, lo que necesitamos son transferencias que, como en la comunidad, premien el esfuerzo y el aporte local. Pero cómo medir ese aporte, es muy buena tu pregunta, cuando unos son más pobres y otros más ricos, en relación a su nivel de ingreso. O sea, un aporte de 100 bolivianos por un habitante promedio de La Paz no es gran cosa. Pero 100 bolivianos en un municipio rural pobre puede ser mucha plata. Entonces, ese aporte por habitante en un municipio rural hay que valorizarlo 6, 7, 8 veces más. Porque eso es igualdad. Es importante que se hable de este tema porque queda pendiente en la agenda nacional el pacto fiscal. Entonces, habrá que tomar detalle en muchos de los conceptos y datos que se están dando en este libro. Señor Finot, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y gracias por compartir esta reedición. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos, televidentes. Bueno...